No firme la pata, ahí hasta el hueco No firme la pata Ahí Ahí que el otro día No es pato, es una cinta de esas Pero es que no había espacio Pues pelota No firme la pata Si la primera partida fue con Le faltaba una cuasi en particular Y la perdí ¿Todo qué? La quesilla La que sí, yo tenía que meter joducas ¿Y ahí la perdí? Una siete ¿Y ahí la perdí? ¿Era la eliminatoria esa? No, pero la última mano La segunda mano o la tercera Muchos jugos que tienen de co-díaz ¿Está bien? A ver ¡Gracias! 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 ¡Cuasi la hizo la misma! ¡Gracias! 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 ¡No queres! Ahora ha traído impermeables ¿no? ¡No! que es una mojadita yo te voy a dar pelotivo entra en mi bañita porque este mojita va a dar resfriar es un movimiento que te quiere grave error grave error grave error grave error grave error Amén. 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 Amén.